Ya no pudo mi mamá más seguir, pero me pude despedir de ella y les agradezco la verdad. María Eugenia Plasencia, hija de la primera actriz Carmen Salinas, tuvo un encuentro con la prensa a las afueras de la funeraria, donde le dieron el último adiós a la actriz. Con profunda tristeza, María Eugenia agradeció todas y cada una de las muestras de afecto, de cariño y las condolencias que le han dado a conocer a toda su familia. Agradezco el amor y el cariño hacia mi madre y sus oraciones y todo eso. María Eugenia contó que durante la tarde-noche de este jueves, los médicos que estaban atendiendo a su mamá le notificaron que Carmen Salinas estaba presentando algunas complicaciones, rápidamente se le brindó la oportunidad a toda la familia de entrar al cuarto donde estaba, para que ellos se pudieran despedir de ella. Estaba bajando la presión y nos avisaron y tuvimos que subir para verla. Con muchísima tristeza, María Eugenia contó que ella se despidió de Carmen Salinas. Le dijo que la iban a extrañar demasiado, pero que entendía que se tenía que ir a descansar ya. Con la voz entrecortada, María Eugenia dijo, Mamacita linda, sé que ya tienes que partir. Vete bien, por favor, mamita linda. Te vamos a extrañar mucho, pero tienes que descansar ya. La hija de la afamada actriz aprovechó la presencia de medios de comunicación para extenderle un agradecimiento a todas aquellas personas que estuvieron al pendiente del estado de salud de Carmen Salinas. María Eugenia comentó que su mamá, hasta este momento, sigue siendo una de las personalidades más queridas del mundo de la farándula. Y este, ya vas a ir en paz con mi hermanito, con mi tío Chato y con tus papás. Acerca de los últimos momentos de vida de Carmen Salinas, María Eugenia contó que ella apenas se podía respirar, que ella tenía baja la presión. Y por esta razón, los médicos les pidieron que se tenían que salir del cuarto. Ellos no pudieron estar en ese preciso momento cuando Carmen Salinas dejó de estar en este mundo. María Eugenia destacó que su madre, Carmen Salinas, siempre fue una mujer sumamente amable. Que ella era así con todo el mundo. Con sus compañeros, con su público, con los fanáticos. Pero algo que caracterizaba demasiado a la actriz fue la apertura y cercanía que tenía con la prensa. Por esta razón, María Eugenia tomó la decisión de abrir las puertas de la agencia funeraria para que todos y cada uno de los presentes pudiesen despedirse de la actriz que brilló por lo alto, Carmen Salinas. María Eugenia Plasencia destacó que durante todo este tiempo que la actriz estuvo hospitalizada, ella siempre mantuvo la esperanza de que tal vez algún día Carmen Salinas pudiese despertar del coma natural en el que se encontraba. Su anhelo se iba haciendo más y más grande. Conforme se daban a conocer los últimos reportes médicos, los doctores informaron que el contratiempo cerebral que tenía la actriz ya había desaparecido. Además, durante pequeños lapsos, Carmen Salinas podía respirar por sí misma. Tristemente ocurrió lo que muchos de nosotros no esperábamos. Carmen Salinas de un momento a otro dejó de existir en este plano terrenal. Sin embargo, su legado se ha quedado con nosotros para siempre. Así que definitivamente nunca la vamos a olvidar. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.